¡Aplausos! Bueno, muchas gracias a Vicente y a todo el equipo de IAP por invitarme. Vamos a hablar de transformación digital, de negocio, sobre todo de cómo impacta a cada una de las partes de DAM, desde campos de cultivo hasta la parte de consumidor, personas, o sea, vamos a hablar de un proceso end-to-end. Y también quería deciros que ya damos como por finalizada la transformación digital. Esto no significa que hemos terminado. Obviamente significa que las áreas y las personas están ya preparadas para impulsar los proyectos desde sus propias áreas de negocio. O sea, ya no me necesitan, por decirlo de alguna manera, ni a mí ni a mi equipo. Entonces, os voy a contar todo lo que hemos hecho en estos siete años y también qué vamos a hacer a partir de ahora, porque ahora tenemos nuevos ritos. Así que vamos, voy a intentar ir un poco rápido porque quiero contaros muchas cosas. Así que os lo voy a contar con algún ejemplo también para que no sea súper conceptual, ¿vale? Bueno, antes de seguir, me presento. Soy Laura Gil y llevo 24 años en DAM. Ya sé que hoy en día esto ya no ocurre mucho. Dicho este mensaje es, para transformar una empresa tienes que conocer el negocio. Por mucho que sepas de digital, creo que es más importante saber del negocio y luego ya formarse en lo digital y en todo lo que tengas que hacer. En mi equipo se formó inicialmente con personas de DAM que no venían del área de tecnología, algunas sí, pero no todas, ¿vale? Y lo que hemos hecho es formarnos posteriormente. En estos 24 años, he estado también 5 años en Rodilla cuando DAM asumió el control y me gusta contarlo porque en Rodilla en aquel momento estaba sufriendo mucho después de la crisis. Entonces, la transformación del negocio fue muy sencilla porque estaba todo por hacer y además había una necesidad que si no desaparecía como negocio. Se moría. Entonces, ahí todo el mundo se sube a ese carro, o sea, porque entiende que es eso morir, ¿no? Cuando las cosas van bien, como en DAM, y cada año vendemos más, ahora ve tú y explica que hay que cambiar. La mayoría de la gente de entrada dice, pera, pera, que aquí las cosas van bien antes de que tú llegaras. Entonces, este cambio cultural que tenemos que provocar con la tecnología realmente fue muy, muy complicado, ¿vale? Y luego, posteriormente, el COVID nos ayudó bastante. Bueno, siempre empiezo con esta frase, además que me gusta mucho navegar. Ningún mar en calma hizo experto al marinero. Lo que se trata de estar ahí y salirse de esa zona de confort, si no aprendemos cosas nuevas y si estáis aquí, supongo que pensamos todos lo mismo, realmente no avanzamos, ¿no? Sobre edad, muy rápido, deciros que tenemos 25 marcas de cerveza que en muchas ocasiones nos ha condicionado mucho en estrategia de activos digitales de marca, ¿vale? Tenemos muchas marcas que se identifican mucho con el territorio y tienen identidad propia, con lo cual no podemos hacer una plataforma multimarca, no podemos, o sea, cada marca tiene sus propios activos digitales. Tenemos dos malterías, esto también nos diferencia respecto a la competencia. Con estas dos malterías nos permite tener la trazabilidad de toda nuestra materia prima, bueno, de la cebada de la malta, que es la principal materia prima. Tenemos 18 fábricas, ¿vale? Y envasamos más de 20 millones de hectolitros al año. Eso es muchos litros en bebidas y nuestra principal bebida, obviamente, es cerveza. Somos casi ahora ya unos 6.000 empleados y decir que antes estábamos discutiendo, nunca me acuerdo qué generación somos y la X, la Z. En DAM, más del 60% de los empleados son millenials o más jóvenes. Y esto, créanme que es un gran motor de cambio, ¿no? Exigen trabajar de otra manera, organizarnos de otra manera, trabajar los proyectos de otra manera. Y para mí ha sido también un súper reto, ¿no? Estos nuestros negocios, como podéis ver, tenemos negocios alrededor de toda la cadena de valor. Tenemos desde campo, desde cultivo, empresas de distribución, de logística. Esto, ¿qué nos permite? Muchas veces, si queremos hacer alguna innovación, antes de trasladarla al mercado, lo probamos in-house, dijéramos, ¿vale? Hemos hecho proyectos para agricultores, hemos hecho proyectos para bares, hemos hecho proyectos para distribuidores. Como de todo esto tenemos algo propio, nos permite mucho probar antes, ¿vale? Y sobre todo con datos, ir realmente a buscar este cambio. La estrategia de transformación de DAM en los últimos años fue inversiones industriales, lanzamiento de nuevos productos, nuevas marcas, creación de negocios y campañas de marketing. Pero ya no va a ser nunca más esto. A pesar de que va a continuar existiendo, el único pilar de transformación para DAM en los últimos años, como lo ve nuestra presidencia, sobre todo, es la tecnología. La tecnología, la digitalización y ahora el data, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos trae un cambio cultural necesario en una empresa como DAM, de 150 años de historia, con todo lo que esto conlleva, que tiene cosas muy, muy buenas, pero también algunas cosas que hay que cambiar, cosas malas, ¿vale? De temas organizativos, sobre todo. Buscando una organización ágil y flexible, dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y entendiendo un nuevo consumidor y una nueva persona. En el mercado cervecero, ¿qué pasaba? Que no había ocurrido nada ni ocurría nada en los últimos años. Podías vivir vendiendo medianas toda la vida. El consumidor no exigía productos especiales. Entonces, ¿qué pasa? Que ante eso las empresas se acomodan. Entonces, nosotros teníamos que cambiar muchísimas cosas. El único valor de cultura digital que DAM tenía perfecto era el loyalty, ¿vale? Todo lo demás había que cambiarlo. Y como retos es en lo que estamos ahora, el Open Innovation y data. Vale, objetivos de negocio total. Hasta aquí estamos hablando de empresas. Entonces, me gusta siempre reivindicar esto porque, obviamente, tenemos muchos más objetivos. Pero, sobre todo, esto va de negocio, de vender más y de ser más eficiente, ¿vale? Entonces, a veces, cuando hablamos de digital business, muchas veces nos perdemos un poco en lo que es importante para la empresa. Y, obviamente, si no aporto mejoras en las ventas y mejoras en la rentabilidad, todo lo demás que quiero hacer, pues, quedan en un segundo plano, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante, sobre todo, alinear mi estrategia de proyectos con los objetivos de la compañía y, sobre todo, los objetivos estratégicos, ¿vale? Venga. Aquí hablamos, os voy a explicar un poquito por streams, todos los proyectos que hemos hecho. Son más de 250 proyectos. Bueno, ya son siete años. Obviamente, todo lo que dijimos que haríamos ya lo hemos hecho, pero también ha habido nuevos retos. Durante este periodo ha habido el COVID. También esto nos puso en una tesitura muy distinta. Y derivado de las cosas que íbamos haciendo, se nos iban ocurriendo muchas más. Con lo cual, ahora estamos rehaciendo un nuevo roadmap, ¿vale? Con todos los nuevos retos. En la parte de consumidor, empezamos, evidentemente, unificando y cambiando las webs y creando un CRM para todas las marcas y con el reto de tener una nueva relación con el consumidor. En DAM, más allá de hacer campañas, nunca teníamos esa relación directa con el consumidor. Entonces, empezamos a crear servicios, tanto B2C como B2B2C, ¿vale? Bueno, aquí hay algún ejemplo. Lo vemos como un satélite, ¿no? Donde tenemos la web y el CRM y de repente hemos empezado a crear servicios para el consumidor que DAM no tenía. Además, tenemos una shop, ¿vale? Yo soy honesta. No nos vamos a forrar nunca con esta shop, ¿vale? Y hemos hablado que esto va de negocio. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues, porque yo quiero tener datos del consumidor, quiero conocerle y, sobre todo, cuando hablamos de servicios, creo que lo más óptimo para una empresa como DAM, ¿no? Y derivado de nuestro modelo de negocio, lo que quiero es llevarles a los bares. ¿A cuáles? A los que venden Estrella DAM, ¿vale? Entonces, ahí cerramos un poco el círculo. Si yo, modelo digital de verdad de venta, no sé quién entra a una shop de cerveza y solo compra cerveza en una shop. Lo normal es que compres el carrito entero. Entonces, aquí ofrecemos cosas muy particulares como herramienta de marketing, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que queremos es conocer al consumidor y hacer, a través de nuevos servicios, hacer que vayan a nuestros puntos de venta, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los servicios que hemos desarrollado todo este tiempo. La shop. Como veis, vendemos productos que no podéis encontrar en el lineal, ¿vale? Entonces, marketing utiliza todo esto para realmente ofrecer cosas de valor añadido. Aquí tenéis un poco todos estos servicios que hemos desarrollado teniendo en cuenta a nuestros clientes, que es el B2B2C. Pues, desde rutas de tapas a cosas que ya existían en el mundo offline. Pero, obviamente, como son acciones de gran impacto para muchas personas, nos viene fenomenal digitalizarlo, ¿vale? Además de cosas nuevas como, por ejemplo, Move & Flow, que es un proyecto de innovación en el cual yo me conecto directamente con el móvil al tirador y puedo tirarme la cerveza desde el móvil, ¿vale? Esto viene fenomenal para eventos como conciertos, como festivales del Sonar o cosas así, porque, obviamente, pueden incrementar los momentos de venta sin tener que incrementar el número de camareros, ¿vale? Tenemos un portal gastronómico donde publicitamos a todos nuestros clientes y, bueno, no me quiero expandir mucho en todos los proyectos, pero, si no, no va a dar tiempo, ¿eh? Obviamente, si alguien quiere entrar más detalle, estoy abierta a hablarlo después o por email, ¿vale? La parte más de puro negocio, ¿vale? La parte de B2B. Aquí sí que realmente hay mucho impacto. Hemos digitalizado la relación con todos nuestros clientes. Pero, ¿quién es nuestro cliente? El bar, el supermercado, el distribuidor. Hasta ahora en Damm, yo creo que pensábamos con quién transaccionamos, ¿no? Y ese es nuestro cliente. Y ese es el distribuidor. Y luego está el bar o el restaurante, ¿no? Y luego está el consumidor final, que sois vosotros cuando vais a un bar. En realidad, cuando vais a un bar, muchas veces vosotros no tomáis la decisión de qué cerveza os vais a tomar, la toma el propietario o propietaria del bar, ¿no? Bueno, seguramente nadie se cambia de bar, un poco la gente se cambia de bar por función de la marca de cerveza que haya. Bueno, alguno levanta la mano, yo también. Si no tienen Damm, vamos, antes bebo vino. Pero, bueno, es anecdótico, pero sí que es verdad que creo que el gran cambio que hemos hecho es a través de captar muchos datos y de modelos de datos que no teníamos hace unos años empezar a tener una relación directa con el bar o restaurante, ¿vale? Como os decíamos, los datos de consumidor y la relación con el consumidor la unimos después. Pero dejamos de pensar en el distribuidor como mi cliente para pensar que mi cliente es del bar y para eso necesitaba muchísimos datos. Entonces, el primer reto fue empezar a captar todos esos datos de esas transacciones que no ocurren con Damm, ¿vale? que ocurren entre el bar y un distribuidor. En España todos lo sabemos que hay una capilaridad brutal de puntos de venta, muchos, muchos puntos de venta. Además, muy poco organizados. Pequeños negocios suelen ser autoempleo. Entonces, ¿esto qué significa? Que son puntos de venta con muy poco espacio de almacenaje a los cuales hay que ir muchas veces en semana. Entonces, requieres de una gran distribución local en la que te tienes que apoyar, ¿vale? Yo creo que, sinceramente, eso ha hecho que todavía no haya habido una gran disrupción en este sector porque tiene tantas particularidades y es tan costoso que realmente es una barrera de entrada también a otro tipo de distribución, ¿vale? Además, con un producto que tiene logística inversa, que pesa muchísimo, ¿vale? Todo esto tiene mucha relación. Con lo cual, aquí lo que hemos hecho es, aparte de, obviamente, digitalizar la relación con distribuidores y con toda la persona que interactúa con Damm, sobre todo nos hemos centrado en captar datos de los puntos de venta para trabajar esta relación directa y crear nuevos servicios con ellos, ¿vale? Bar Manager es una aplicación que lanzamos ya hace años, pero explotó durante el COVID, ¿vale? Para trabajar esta relación directa con el bar y empezar a prestarle nuevos servicios al bar. Y a no ser solo un proveedor de cerveza, sino que, además, también le ofrezco servicios. Durante el COVID, vehiculamos por esta aplicación toda la ayuda que les dimos a nuestros clientes les formamos, les dimos contenidos, además, les damos mucha información de su punto de venta y, además, por la situación que teníamos, creamos un marketplace de tecnología y, al final, nos metimos a desarrollar cartas digitales en QRs y, fijaos cómo nos ha cambiado el mundo ahora, ¿no? Les damos tecnología a los bares, desde Damm, no terceros, nosotros. Les damos cartas digitales y otro tipo de servicios. ¿Qué nos aporta todo esto? Pues a nosotros nos aporta tener una relación directa con el bar, ¿vale? Que es, sobre todo, insisto, a quien queremos fidelizar. ¿Qué más? También hemos desarrollado un e-commerce, que es un e-commerce para que el bar le compre al distribuidor. Insisto, es que todo es muy complejo cuando metes a tantas partes en la cadena. La verdad, no funciona muy bien, ¿vale? En el sentido de que, como activo digital es la pera, pero desde el bar, si viene una persona cada día desde el distribuidor, entra, me mira lo que tengo, me hace el pedido, ¿para qué me voy a molestarme y a usarlo? Pero no pasa nada. Lo vamos implementando, además, ayudamos a los distribuidores a que lo tengan y el día que lo necesiten lo van a tener ya desarrollado, ¿vale? Cuando veamos esa gran ola, eso no es disrumpir, pero es estar ahí al lado de la ola por si pasa algo. Es verdad que están proliferando muchas plataformas que son gratis. Y digo gratis porque les estamos teniendo un montón de datos que ayudan a los bares a hacer los pedidos, a digitalizar todo este proceso. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta plataforma. Va lento, es verdad, porque me gustaría que fuera más rápido, pero, bueno, lo tenemos hecho y vamos avanzando ahí, ¿vale? Estos son ejemplos de cartas digitales. El tener cartas digitales de DAM también para el bar es un muy buen servicio porque es un producto que les costaría bastante dinero pero si lo tuvieran que pagar, yo se lo doy gratis. Antes les dábamos copas, ahora también, ¿eh? Pero también les doy cartas o QRs o cosas así. Entonces, esto nos ha cambiado un poco este paradigma, ¿vale? A nosotros nos viene bien porque cuando alguien lee la carta digital ve todo el porfolio de cervezas que tenemos que muchas veces ni conoce. Entonces, a veces pide cervezas, especialidades y tal. Esto al bar le viene bien porque vende más cerveza, ¿vale? Y a nosotros ni te cuento. ¿Qué más? Vale, en la parte de personas, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, vale, es que voy aquí, vale. Voy muy rápido, ¿no? La parte de personas, tiramos todo a la basura, empezamos desde cero. Esa es la parte que realmente teníamos peor. Dicen que si la empresa te quiere imputear, te dan lo de digital o la intranet. Pues, a mí me lo dieron todo. Bueno, sin más, redefinimos todo el ciclo de vida de nuestros empleados y empezamos a cambiar absolutamente toda la experiencia en DAM, ¿no? Estamos ahora terminando con la parte de recruiting solo y el onboarding, pero ya también lo damos por finalizado. Y también hay una parte muy importante en la que me quiero parar, que es en la de la formación, ¿no? Antes vivíamos de, bueno, los de mi generación. Aquí también hay gente algo más joven. Hacíamos un máster y nos valía para toda la vida, ¿no? No hacía falta hacer nada más, ¿no? Pues, esto ya nos podemos olvidar. Tenemos que formarnos continuamente. Lo estamos viendo. Cada día salen cosas nuevas. Y cada día tenemos un hype nuevo de algo que ha salido. Entonces, nos vamos a tener que formar ya toda la vida mucho. Entonces, las empresas más nos vale tener herramientas para formar a todos nuestros empleados. O sea, nosotros no podemos permitir que gente que sabe de negocio se quede fuera de esta onda. Porque tenemos gente que sabe mucho de tecnología mucho de digital, pero que no tiene ni idea del negocio. Entonces, aquí va de conjugar todo esto, ¿no? Negocio y digital. Entonces, tenemos Dama Academy, donde hacemos formaciones. Tenemos un programa de autoformación de muchos temas. También hay algunas que son mandatorios. También tenemos programas que no son online, que son físicos. Y vamos combinando miles de cosas, porque es verdad que no pienso que haya una sola cosa que funciona y que te va a salvar. Tienes que probar todas las herramientas que tengáis al alcance. Es verdad que, obviamente, hoy tenemos mucha facilidad para llegar a mucha gente con dispersión geográfica, con la autoformación. Y la verdad es que esta es nuestra responsabilidad, también desde la empresa. Y luego, bueno, todo el tema que trabaje, la cultura digital, también hacer mil cosas, ¿no? Hacemos eventos en Dama, que me gusta mucho, porque lo llamamos Let's Dama Together. Viene gente siempre de fuera a inspirar, no a formar. Esto es más inspiracional, a tocar muchos temas que se salgan de tu día a día. Lo suficiente, pues, para cenar con el cuñado, pero también para tu vida personal. Es decir, intentamos que esto digital no solo tenga un alcance desde el punto de vista del trabajo, sino que también te puedas llevar algo a casa de cómo puede impactar la ciberseguridad, si tienes hijos, miles de cosas así, ¿vale? Y ya por último, hablamos de toda la parte de Industria 4.0, ¿vale? Pienso que en las fábricas están muy acostumbrados a integrar tecnología en sus procesos, con lo cual aquí nos ha sido mucho, mucho más fácil. Tenemos personas que son muy cracks en las fábricas y que son los que te cogen las cosas y ya te olvidás, ya se ocupan ellos. Entonces, aquí hacemos cosas como, por ejemplo, escanear toda la cebada que entra en nuestras malterías, que es un proceso que antes duraba dos semanas, chequear que la variedad era la que habíamos comprado, pues, ahora se hace en cinco minutos con escáneres de alta precisión. Hemos digitalizado todos los campos de cultivo de nuestros agricultores, con lo cual tenemos a través de blockchain la trazabilidad total de nuestra materia prima. Estamos imprimiendo, aquí veis un ejemplo, de recambios en impresoras de 3D. O sea, en el futuro las piezas no viajarán, viajarán en los ficheros, y más nos vale tener previsto gente que sepa diseñar recambios en las fábricas en 3D. Hacemos formaciones con HoloLens en el puesto de trabajo. Esto es mucho mejor que entregar un manual. Imaginaos la experiencia de alguien que entra en la fábrica y se puede formar en el tren de envasado. Nos entra mucha gente en verano, con lo cual tenemos que formarles mucha gente muy rápido. Y también hacemos mantenimiento con HoloLens en remoto. Estas máquinas, todos estos trenes, siempre vienen de Alemania o de Italia. Entonces, a veces viajar técnicos y tal nos puede parar. También estamos trabajando con Digital Twins. Esto es digitalizar un activo físico. O sea, el prueba-error de toda la vida lo modificamos y lo hacemos antes en digital. Esto sirve para también planificar la producción, pero también la disposición de los espacios físicos. ¿Qué más? Y obviamente reingeniería de procesos. No nos metemos en ningún proyecto que no implique una reingeniería de procesos. Aquí, bueno, también hablar de automatización y de robotización de algunas tareas que no tienen ningún valor añadido, sobre todo en áreas como de atención al cliente, que trabajan muchos datos, que abren muchos ficheros. ¿Vale? Lo de Xtreme lo hace un poco más pomposo, pero es solo automatizar tareas. ¿Vale? Y, vale, para acabar un poco esta parte, deciros, o sea, algunos aprendizajes de todo este tiempo, que esto requiere mucha comunicación interna y también externa. Muchas veces la comunicación externa me genera más engagement interno que la interna, porque no lo leen ni lo miran, nada. Entonces, hacer mucha comunicación externa me permite captar mucha innovación también. Tener muy claros los criterios de priorización. De repente tenemos aquí miles de proyectos, todo el mundo quiere lo suyo para mañana. A veces hay cosas de mucho impacto que, por lo que sea, porque hemos establecido los criterios de priorización y se van al final de todo, entonces hay que explicarlo muy, muy bien y tener también muy claro cómo tú vas a priorizar y sobre todo va muy alineado con el plan estratégico. ¿Vale? Liderazgo. Aquí tiene que haber alguien que mande mucho arriba, que se lo crea. O sea, no vale cuatro por abajo rascando. Aquí tiene que haber, me da igual si es presidente, CEO, o sea, lo que sea. ¿Vale? Entonces, yo tengo la suerte de que dependo directamente del presidente y él es el que impulsa este proyecto, ¿no? Directamente. Con lo cual, esto me da, bueno, a veces también nos da disgustos, pero porque dentro de la casa a veces, ostras, también te ven como que da a mí un poco de miedo, ¿no? Porque ahora a ver qué hago se lo va a contar al presidente. Pero no, nos da mucho engagement y sponsoring interno para impulsar los proyectos. ¿Vale? ¿Qué más? Dimensionar bien lo que vas a necesitar. Nosotros aquí, yo creo que perdimos un poco el tiempo. Hay que dimensionar bien lo que vas a necesitar en las áreas. O sea, nosotros no podemos hacer nada solos. Tenemos que ir alineados con las áreas de negocio. Entonces, no dimensionamos bien qué recursos hacían falta en las áreas. Con lo cual, a veces generábamos collos de botella. Claro, nosotros necesitamos avanzar muy rápido. Pero claro, en las áreas tienen un día a día muy intenso. Con lo cual, tú eres su última prioridad. Entonces, también hay que dimensionar bien eso. Establecer muy bien el modelo de relación. ¿Vale? Establecer muy bien el modelo de relación. Esto, si no se define muy bien al día uno, genera muchos problemas. ¿Vale? Y al final, problemas en la gente que está currando todo el día. ¿Quién hace qué? ¿Quién habla con este? Todas estas cosas que parecen tonterías. Hace siete años hicimos un diagnóstico cultural. Ya os lo he comentado al principio. Es muy importante entender qué valores son los que priman en la compañía. Y trabajar todos los que tienes que cambiar. ¿Vale? Por último, en estos últimos cinco minutos que me acaban de decir que nos quedan, hablaremos de innovación abierta y de data. ¿Vale? ¿Qué es en lo que estamos ahora? De la digitalización. Yo siempre digo, esto tiene que ser un one-off. ¿Vale? Tiene que ser un departamento solo para esto y es temporal. ¿Vale? Y ya os lo he comentado. Hemos terminado con eso. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Sobre todo data, ¿eh? Pero también desde mi área estamos impulsando toda la estrategia de Open Innovation. Aquí tenéis un poco todas las estrategias que hay. A mí la que más me gusta y es la que os comento es un plan de intraemprendimiento en la compañía. Nadie va a innovar mejor que los propios empleados. Son los que más saben de sus procesos, de sus sitios, de sus áreas. Entonces, les ponemos todos a innovar. Aquí hay un ejemplo de uno de los proyectos que ganó hace dos o tres años. Es un vaso inteligente que con él pagas, pero además está pensado para sustituir todos los vasos de plástico de los festivales. ¿Vale? Además tiene una tapa, con lo cual impide que te puedan echar alguna sustancia y lo llevas atado. Además está hecho de un material que te mantiene la cerveza mucho más fría, ¿no? Que es un problema que todos hemos sufrido en los festivales. Entonces, es un proyecto que toca muchas cosas y que lo estamos lanzando además con este diseño espectacular que es un barril de cerveza. Entonces, bueno, nada, pues impulsamos este plan de intraemprendimiento para todos nuestros empleados. Los ganadores, aparte de llevarse un premio económico, porque hacen un esfuerzo enorme al dedicarle tiempo a todo esto, pero además nos llevamos a Silicon Valley 10 días, donde están con inversores y además defienden su pitch y luego mejoran los prototipos de sus proyectos. Esta es la otra edición. Aquí no estamos todos. Yo también tengo que ir con ello. Es una pena. Bueno, y luego partners de innovación. Evidentemente, trabajar con startups nos aporta muchas cosas positivas, sobre todo rapidez, innovación, ideas frescas y mucha más flexibilidad. Y del data es lo más importante ahora. Hablábamos ya con Cristina. Estamos al mismo nivel de flipe que de acojones. Entonces, yo por centrar un poco el tema, obviamente no vamos a aislar todo lo que está ocurriendo con OpenAI o con inteligencia artificial generativa, pero creo, sinceramente, la responsabilidad en las empresas que tenemos de buscar la diferenciación de nuestros competidores. Y esto va a pasar, sin duda, por desarrollar algoritmos propios vinculados a tu negocio. Esto no va a pasar porque todos usemos una herramienta que me ayuda a desarrollar mi creatividad o hacer imágenes, que también este está muy bien. Y esto además tiene mucho impacto en el workplace. Nosotros ahora ya vamos a arrancar como aplicando todo esto en tus herramientas de trabajo para ver cómo lo vamos a implementar a todo el mundo. Vamos a empezar el mes que viene. Pero, sin duda, tener gente que te sepa desarrollar algoritmos propios relacionados con tu negocio va a ser la clave. ¿Cuál es el tema? Que no tenemos esos perfiles en DAM hasta ahora y muchas empresas no los tienen. Empresas que no son, que hayan nacido digitales quizás o que sí hayan tenido la necesidad. O sea, entonces, si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Contratamos a un tercero, ¿no? Oye, ojo con eso, que es muy core. Que le vas a dar tus datos de negocio a un tercero que no es criticable porque yo trabajo con muchos prevedores. Pero solo digo que en algún caso en concreto es importante hacerlo desde dentro. O si no, con el tercero que lo hagas, ligarte un poco que la propiedad intelectual sea vuestra o que haya una exclusividad en el sector. Porque si no, te puedes encontrar que esto luego mañana lo esté usando tu competencia directa. Con lo cual, no queremos eso, ¿no? Entonces, sobre todo, mucho foco en esto porque por aquí viene todo. La diferenciación y sobre todo el valor no va a venir por poner un CRM y por tener datos. Va a venir por esta segunda parte que es el valor que le vamos a sacar a todo lo que hemos hecho anteriormente. Así que, si no tenéis el equipo, ir pensando cómo lo vais a hacer, informaros, hay que cambiar la arquitectura tecnológica. De nuevo, hay un cambio cultural brutal vinculado a esto. Otra vez formaciones, o sea, vuelta a empezar. Por eso, yo también me transformo a pesar de estar en transformación digital, ¿no? Entonces, nada, pues aquí tenemos muchos proyectos estratégicos, previsión de ventas, de miles de cosas. Nos explota la cabeza porque cada día se nos ocurre algo. De nuevo, importante priorizar, ¿vale? ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Qué queremos hacer? Ahora aquí vamos a hablar, estamos priorizando solo negocio, negocio, negocio. Todo lo demás es segunda parte. Y nada, pues estos son los aprendizajes que estamos sacando. Que si es core, se queda dentro, lo que os estaba diciendo. Que es muy importante cómo captamos datos externos. Datos que ni nos habíamos llegado a imaginar que podíamos incluirlos a nuestras lógicas de negocio. Datos que hasta ahora, pensar, ¿qué es muy importante para vosotros? Seguro que hay una manera de captar esos datos y además barato. Hay que preparar a la compañía y formarla. Y hasta ahí foco en valor, ¿vale? Valor, valor, valor. Y hasta aquí, ¿vale? Que seáis optimistas y que veáis el vaso medio lleno. Porque nos vienen curvas. Y gracias. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo en sintetizar y por la honestidad. Vamos a abrir estos cinco minutos a preguntas que ya desde aquí. Esperemos, Cristina, que te llegue el micrófono. Esta es la primera pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, Laura, agradecerte infinito tu ponencia. Ha sido, la verdad, es que es increíble. Da gusto escuchar cómo una legacy company, como tú bien decías, una compañía que lleva haciendo cerveza de una forma artesanal, 150 años, tiene esta hoja de ruta tan increíble en todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica y digital. Así que, de partida, enhorabuena. Entiendo que no es oro todo lo que reluce, ya lo has dicho muy abiertamente. Desde luego no. Y mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Yo en IPGA, Media Brands, también soy responsable del área de transformación, ¿no? Y creo que tener una hoja de ruta es clave, entender el valor de la tecnología es clave, pero creo, y tú lo has apuntado, que lo más clave es cómo eres capaz, culturalmente, de convertir una organización como DAM, en este caso, en una organización de verdad, data-driven, que entiendan el valor que aporta la tecnología. Y mi pregunta va exactamente ahí, es, ¿cómo conseguís, más allá de la formación y demás, cuáles son los tips, más allá de la hoja de ruta que hemos visto que es evidente, los tips para que de verdad, en diferentes nichos de la organización, porque el mundo logístico está claro que lo adopta rápido, la logística tiene una evolución tecnológica brutal, histórica, ¿no? Entonces, es donde la adopción es más temprana. Pero, ¿cómo consigues en otros nichos, quizá más alejados del mundo de la tecnología, cuáles son, o sea, trucos, tips? Hacer cosas muy pequeñas, que cuesten muy poco dinero, a veces sin preguntar, peleándote mucho y teniendo datos para tomar decisiones, ¿no? Yo he hecho muchas cosas que, vamos, a hostias. Pero, que luego con datos, oye, pues, ostras, pues mira, puede ser interesante, pero de entrada muchas cosas te generan rechazo, ¿no? Porque yo esto, bueno, ya lo probamos o ya así no lo hacemos. Entonces, yo creo que es muy interesante. Ahora mismo hay mucha tecnología muy barata que te permite probar. Luego, claro, ni es segura, algunas cosas, ¿eh? No, porque a lo mejor hacemos una prueba para, claro, me voy a pelear con el de ciberseguridad, con todo Dios, con el de calidad, con todo. Pero, dices, bueno, lo probamos. Oye, un fin de semana tenemos datos y vemos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es probar, no gastarse mucho dinero. O sea, no hacer las cosas grandes, sino hacerlas muy pequeñas y probar y tener datos para tomar decisiones. Esto funciona muy bien porque cuando tú tienes datos, ya la opinática se queda a un segundo lado. O sea, el no lo veo, el no me gusta, yo es que lo odio, porque dices, pues, yo sí lo veo. Y nunca vamos, nunca. Tener datos ayuda mucho y luego pelearte mucho, ¿sabes? O sea, que tienes que, o sea, requiere un esfuerzo de desgaste en este sentido, ¿no? De insistir, insistir, insistir. Yo soy muy machacona y mi equipo también. Entonces, te requiere un poco ese esfuerzo, ¿no? Porque, claro, en las áreas, es lo que te digo, están más pendientes, pues, de vender, del DEC, que si el SAP, ahora no sé qué, que si las facturas. Y es normal, es que a ellos les van a valorar por eso, ¿no? Y luego la otra parte es poner objetivos que les afectan a la buchaca, al bolsillo. Esto también funciona muy bien. Cuando hay objetivos, si realmente es importante para la compañía y es un objetivo, oye, pues, pon objetivos de digital a las áreas de negocio. Ellos mismos ya lo van a hacer. Ya cuando ellos, ya ves que ellos ya ponen gente para hacer esos proyectos y todo, ya dices, vale, está todo bien. Aunque te continúes peleando, quiere decir, ellos ya lo han visto que lo necesitan. Y luego es encontrar un poco, a veces, el equilibrio. Y hay veces cosas que me piden que no son, que no son cosas que propiamente tendría que hacer un área de data o de IA o algo así. Pero, claro, yo les digo, si te hago esto, me dejas luego que ponga inteligencia artificial detrás, ¿eh? Claro, ahí llegamos a un equilibrio. Si no, digo, si no, te lo hago. Vamos buscando esos pequeños equilibrios que dices, vale, no es el 100% que quiero, pero me permite avanzar un poquito, llegar hasta aquí y luego vamos, ¿sabes? Si vas con el todo, a veces agobia un poco. Porque yo lo entiendo, es que todo esto agobia. A gente que no se dedica a la tecnología puede abrumar, ¿no? Entonces, pequeñas cosas te permiten avanzar mucho más que pelear el todo. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Al final era como hablábamos al inicio, ¿no? Experimentar y también un poquito de soft skills. La negociación es fundamental. Aquí hay otra pregunta. Yo alcanzo el micrófono sin problemas. Gracias. Adelante. Bueno, Laura, enhorabuena por tu presentación. Muy inspiradora, además, en estas jornadas que estamos. Has hablado a lo largo de toda la presentación, ¿no? La importancia del desarrollo de la tecnología para captar el dato. La parte de la objetividad, ¿no? Para tomar decisiones. Yo, por un lado, me ha gustado mucho el enfoque que nos comentabas del soft de DAM. No tanto para vender, ¿no?, que comentabas, sino para captar esa información. Cogiendo este ejemplo en concreto, ¿cuáles han sido para vosotros las grandes áreas o dentro de la compañía las que más ha repercutido quizás ese tipo de información, esa data que recopiláis a través de iniciativas como esta? Y luego tengo una segunda pregunta, que hablabas de los factores clave, dimensionamiento, toda la parte también de modelos de relación. ¿Cuáles han sido para ti y para vosotros los factores clave para hacer esos modelos de relación? Porque muchas veces entendemos desde compañías con grandes equipos que a veces nos quedamos con la visión solo del departamento, pero no vemos más allá igual de ciertas sinergias o aporte de valor entre un equipo de transformación o el resto de equipos de negocio. Si habéis tenido un apoyo también a nivel externo o esos modelos de relación han sido 100% internos. Sí, fíjate que empiezo por la última. Sí que hemos tenido ayuda externa, sobre todo al inicio, porque también era muy nuevo para nosotros. La clave para los modelos de relación es bajarlo al nanodetalle. Y te va a ser incómodo al principio, pero te va a facilitar toda la vida. Porque si no, alargas esta discusión años, porque nunca acaba de ser claro. Entonces, yo como esto es, o sea, lo de transformar una compañía o así es pisar muchos callos, ¿no? Entonces, no quise pisar más y no lo definí bien. Entonces, alargamos eso, ¿no? De, bueno, es que claro, esto antes era responsabilidad mía, es que no sé qué. Claro, entonces, todo esto tiene que quedar muy ligado. Quien hace qué, cómo, o sea, todo ese proceso, que esté idioso un poco, pero hay que dejarlo muy bien y acordarlo con las áreas. ¿Vale? Porque si no, claro, hay cosas que antes se hacían de otra manera y las tienes que cambiar y nunca queda claro cómo lo vas a hacer. ¿Vale? Entonces, yo te diría que eso. Y a nivel de datos, yo te diría que lo más importante es business. O sea, sí que evidentemente todo es avanzar. Datos con empleados, mejorar la relación con empleados, con consumidores. Todo esto es súper importante para nosotros, ¿eh? No quiero decir que no lo sea, pero creo que los datos donde más nos aportan a todas las empresas es al negocio. O sea, tú lo que quieres es, pues lo que decíamos al principio, es vender más, mejorar tu margen y ser más eficiente. Y esa, yo creo que es donde hay el impacto grande. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Laura, por el impacto tuyo hoy aquí. Un aplauso para Laura. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo.